El tema con el que arrancábamos hoy va a ser la audiencia, está fijada así para las 8 de la mañana, para determinar si existe o no la suplencia al cargo de gobernador. Suplencia de manera temporal, según el propio Estatuto Autonómico de Santa Cruz. Vamos a hablar de este tema junto al exministro de Autonomías y además analista político, Hugo Siles, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está? Buenos días, Diego Montaño los saluda desde La Paz. Buenos días, Diego, un placer estar en Avellana. Para nosotros el placer contar con su presencia. Bien, ¿qué se espera que ocurra hoy en esta audiencia? Dos posibles escenarios o tres de repente. Uno de los escenarios que se pueda suspender hasta otra fecha. Otro de los escenarios es cumplir con la normativa, con el Estatuto, que sería básicamente que de manera interina y temporal, Mario Aguilera como vicegobernador asuma la gobernación. Y otra es que Luis Fernando Camacho siga en funciones de gobernador. Ante estos escenarios, ¿qué ocurre en la política cruceña? Bueno, por los antecedentes del caso y ya la existencia de varios casos de jurisprudencia similares, es muy difícil que la justicia hoy no tome en cuenta precisamente estas causales que establecen una ausencia temporal del gobernador Camacho. Está recluido en una cárcel de máxima seguridad a más de mil kilómetros de distancia del departamento de Santa Cruz. El Estatuto Autonómico de Santa Cruz dice, en el artículo 18, si más no recuerdo, que la jurisdicción donde ejerce el gobernador de Santa Cruz, sus funciones administrativas, ejecutivas, está en el departamento de Santa Cruz. Sin tener el impedimento definitivo y siendo el gobernador electo del departamento de Santa Cruz, se debe aplicar lo que establece el Estatuto Autonómico en el artículo 25 y ante una ausencia temporal, como es la que hoy se activa a partir de esta detención preventiva, existe la suplencia gubernamental a cargo del vicegobernador de Santa Cruz, que también es una autoridad electa junto al gobernador de Santa Cruz. En todo caso, esta es la situación de desenlace más simple. Debiera haberse hecho esto hace aproximadamente 40 días. Lo que sucede es que al interior del partido político de Creemos, los asambleístas de Creemos, hay unas rivalidades internas y obviamente se quiere mantener esta situación interna mediante una narrativa, una posición política que busca en cierto modo desconocer la vigencia y la aplicación del Estatuto Autonómico, que debiera ser una cuestión de trámite normal, pero se ha tenido que llegar a esta situación de donde la justicia va a tener que, en este caso el desenlace va a tener que hacerse a través de la justicia, en una sala constitucional del Departamento de Santa Cruz, en aplicación de la propia constitución, porque la constitución dice en el artículo 286 esto de la suplencia temporal. Es una figura que está establecida en todos los gobiernos subnacionales. Algunos no tienen vicegobernador, otros sí. Los que no tienen vicegobernador pues tienen que hacer esta suplencia gubernamental vía asamblea legislativa departamental, pero en Santa Cruz se facilita el hecho de tener un integrante miembro del Ejecutivo que va junto al gobernador elegido y precisamente es una garantía para que el Ejecutivo refuerce y fortalezca precisamente cuando se trata de suplir de manera temporal al gobernador y no ir a la asamblea porque en la asamblea la correlación de fuerzas podría darse en otros casos otra figura. En todo caso aquí hay tan solo que cumplir el estatuto autonómico, pero como dije a la rivalidad interna en Creemos, se ha tratado de forzar y mantener más simbólicamente el ejercicio de las funciones del gobernador a cargo del gobernador Camacho desde La Paz. En un contexto de necesidades propias que adquiere el departamento de Santa Cruz, las lluvias, el dengue, etcétera, es pues fuera de la razón y de la lógica que el gobernador Camacho pueda ejercer de manera normal sus funciones administrativas y ejecutivas estando recluido de una cárcel de La Paz. Sobre este último punto, ¿quién firma, por ejemplo, los cheques? ¿Quién firma las planillas en la gobernación para que toda esa maquinaria burocrática como suele ser el Estado funcione? Deben tener complejidades porque las firmas autorizadas para ciertos desembolsos y estos obviamente están a cargo también del gobernador del departamento. Seguramente han tratado de suplir esta figura firmando por él. Seguramente que hay un sello con firma. Esto administrativamente puede tener una solución, pero no es normal, no es normal que todo lo que tenga que ver con el desempeño administrativo, en todo caso tenga la discrecionalidad de ser manejado por sus colaboradores del gobernador porque no pueden estar todo el día informándole, no pueden hablar por teléfono con el gobernador Camacho, no pueden estar todos los días por el régimen propio que establece un penal de máxima seguridad. Entonces todo esto dificulta. Seguramente que pueden tener el sello y firma ya establecidos, pero insisto, no es razonable, no es lógico que suceda esto, no es normal. Por eso es que esta acción de cumplimiento lo que busca es poder restituir la constitución política del Estado en la figura precisamente de darle cumplimiento al estatuto autonómico. Esa es la figura, acción de cumplimiento, principalmente que se cumpla la constitución, que se cumpla el estatuto. Pero se lo quiere confundir el tema, se lo quiere trastocar tratando de salir hacia otros análisis que no corresponden. Por ejemplo, que se quiere despojar al gobernador del cargo, que se quiere desconocer la votación de la población. Nada de eso existe. El gobernador Camacho sigue siendo el gobernador electo en funciones, pero la suplencia a la administración y a la conducción está establecida pues en el estatuto y por eso corresponde que el vicegobernador asuma estas funciones administrativas ejecutivas como lo establece el estatuto. Tan es así que la interna existe, Diego, que recuerda usted el año pasado cuando el gobernador Camacho viajó al Brasil y se ausentó por unos días, él emitió un decreto de la gobernación donde nombraba gobernador a un secretario. No establecía como está en el estatuto autonómico que asumía el vicegobernador. No, él hizo un decreto donde por encima del estatuto lo nombraba un secretario. Esto se desestimó porque obviamente era irregular, era ilegal, pero esa es la prueba de que hay una interna de desconfianzas, de rivalidades. ¿Qué es lo que impide? No es otra cosa. Y en todo caso, para ello, lamentablemente, se ha tenido que recurrir a la justicia porque, digo lamentablemente, porque lo que debiera haber sido simple, tan simple como darle cumplimiento al estatuto, se ha tenido que complejizar llevando a una sala constitucional el cumplimiento de la constitución política del Estado y que seguramente que en las próximas horas otorgará la tutela para que el vicegobernador asuma de manera temporal las funciones administrativas y ejecutivas de la gobernación de Santa Cruz. A partir de ese posible escenario de que Mario Aguilera asuma la gobernación de manera interina, como gobernador interino, como cuando el presidente del Estado se ausenta del país y el vicepresidente asume la presidencia de manera interina, básicamente esa sería la figura, ¿qué va a ocurrir, por ejemplo, con uno de los bloques que claramente está liderado por Svonko Matkovic, actual presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, que además, el pasado fin de semana, el sábado, en una sesión a la que solo asistieron asambleístas de Creemos, decidieron adelantar la elección, en este caso la reelección, de Svonko Matkovic como presidente de la Asamblea Legislativa Departamental sin la presencia de los otros asambleístas. Además, adelantando, reitero, como 80 días este proceso de elección de la directiva de la Asamblea Legislativa Departamental. ¿Qué va a pasar con Svonko Matkovic? ¿Y qué va a pasar con Mario Aguilera, a quien le han acusado desde ser funcional al MAS hasta han criticado que no haya ido al penal de Chonchocoro a visitar a Luis Fernando Camacho? Bueno, está claro que el señor Svonko Matkovic es parte, integrante del grupo cercano al gobernador Camacho y, bueno, ha conseguido la votación y el número de asambleístas para continuar al mando y al frente de la Asamblea Legislativa Departamental por un periodo. Eso es parte de un ejercicio que obviamente corresponde a la correlación de fuerzas. Hay que establecer de que tanto creemos como el MAS tienen el mismo número de asambleístas en la Asamblea Departamental. No es que tiene mayoría, creemos. Las dos fuerzas políticas tienen el mismo número de asambleístas. La diferencia está de que hay una parte de la bancada indígena más un asambleísta de la fuerza política ASIP que están en cercanía con Creemos y por eso tienen la mayoría para poder elegir la presidencia de la Asamblea Legislativa Departamental. En todo caso, esta es una figura propia de la Asamblea, pero lo que sí está claro es que hay un distanciamiento y hay un alejamiento, hay rivalidades frente a la figura del vicegobernador Aguilera. Esto ya se ha podido comprobar con diferentes hechos. El vicegobernador Aguilera tiene un perfil más bajo, no es una persona que mantiene en constante participación y declaraciones a los medios de comunicación, pero obviamente se da uno cuenta perfectamente de que en la interna, creemos, hay una exclusión del vicegobernador Aguilera, porque precisamente, ya dije, en algún momento se lo saltó incluso para la suplencia gubernamental designando a un secretario en vez del vicegobernador, una figura ilegal e inconstitucional. En todo caso, esto de que el vicegobernador Aguilera es cercano, funcional al MAS, es tan solo una narrativa y una consigna que no tiene ningún asidero. El vicegobernador Aguilera fue elegido junto al gobernador Camacho, es parte de ese binomio, y obviamente no tiene en absoluto ninguna relación con los movimientos al socialismo. La interna de creemos, obviamente está al descubierto, con una rivalidad interna, trata de esconderse a partir de estas, de trasladarle, en todo caso, la responsabilidad o el pardo, diríamos, al movimiento al socialismo, mucho que no corresponde, porque el movimiento al socialismo, insisto, lo que ha planteado es precisamente una acción de cumplimiento, porque se debe cumplir el estatuto autonómico. Si las autoridades del Departamento de Santa Cruz no quieren cumplir su propio estatuto autonómico, que es la norma básica institucional, que es la norma que rige, que establece, a partir de esta norma hay leyes que definen el alcance del trabajo del vicegobernador, etc. Si no se cumple con esto, entonces, obviamente que estamos en una situación de indefensión en el Departamento de Santa Cruz y si sus principales autoridades no quieren cumplir el estatuto, entonces estamos en una situación de absoluta inconsistencia ilegal. Por lo tanto, esta acción de cumplimiento es lo que busca restituir la Constitución. Los problemas internos políticos en Creemos no pueden estar por encima de las responsabilidades públicas y de las necesidades que tiene el Departamento de Santa Cruz y por eso debe una autoridad hacerse cargo de este vacío de poder de cuarenta días. Hay un vacío de poder hace cuarenta días en Santa Cruz. No puede un departamento tan importante, tan dinámico, tener sus actividades de administración pública supeditadas a una suerte de consigna, de simbología, de mantener al gobernador Camacho al frente de la gobernación cuando no hay, no existe esa posibilidad material o fáctica. De hecho, no puede el gobernador Camacho sin dejar de ser gobernador, pero no puede ejercer normalmente las funciones que significan desarrollar la gestión de la programación, del presupuesto, la administración de programas, tomar las decisiones sobre los temas que afectan hoy al Departamento de Santa Cruz y que tienen que ver con las lluvias, con las inundaciones, con el dengue. Todos estos temas no están siendo abordados y tratados mediante la máxima autoridad ejecutiva. Por eso es que la figura del vicegobernador resulta fundamental para poder restituir este vacío de poder que tiene hoy la gobernación de San Pedro. Una última pregunta, por favor, a tiempo de agradecerle este tiempo junto a nosotros. ¿Quién es Mario Aguilera? ¿Cómo llega? ¿De qué corriente o de qué fuerza política llega hasta creemos a ser el candidato nada más y nada menos que de fórmula de Luis Fernando Camacho, que alguien creería que tendría que ser de extrema confianza, además de una trayectoria política que respalde al gobernador Camacho en este caso y ahora a quien se lo acusa de ser prácticamente funcional al movimiento del socialismo? ¿Quién es Mario Aguilera? Bueno, Mario Aguilera ha tenido más desempeño al frente de una institución colegiada de profesionales arquitectos de Santa Cruz. A él se lo conoce en esa instancia durante muchos años. Ha estado al frente del Colegio de Arquitectos de Santa Cruz. Se conoce también que fue el gobernador Camacho que lo invitó a ser parte de este binomio que finalmente en el año 2021 gana las elecciones a gobernador del departamento de Santa Cruz. Es el propio Camacho, Luis Fernando Camacho, que invita a este profesional arquitecto de una institución respetable en Santa Cruz a ser parte de la fórmula a la gobernación como vicegobernador. Porque en todos casos, en la sigla creemos que fue formada, como todos bien saben, para competir en las elecciones presidenciales. Hubo una suerte de sigla taxi, ¿no? Taxi Partido para poder competir en las elecciones presidenciales a las cuales compitió el señor Camacho sacando tan solo 14%. Esta sigla no tuvo, pues, y no conocimos y no tuvo el tiempo para establecer mediante una elección interna, candidaturas y que de esos procesos eleccionarios internos haya salido el vicegobernador. No, el vicegobernador fue invitado por el gobernador Camacho, que obviamente tenía desde un inicio una serie de respaldos y en las encuestas figuraba como el favorito para ganar las elecciones a la gobernación del departamento de Santa Cruz. En todas las encuestas aparecía Luis Fernando Camacho con ventajas para poder lograr la gobernación de Santa Cruz. Por ello, la invitación que le hace Luis Fernando Camacho a este profesional arquitecto es precisamente, él hace esa invitación, él elige, él elige al acompañante de fórmula que es el señor Mario Aguilera. Pero seguramente que en el camino las cosas y los comportamientos y las lealtades, no sé, pues habrá que ver finalmente cuál ha sido la situación de alejamiento y de desconfianza que tenían, porque es evidente que entre ambas personas, entre el gobernador Camacho y el vicegobernador Aguilera, hay pues una suerte de alejamiento, de desconfianza que no ha podido ser del todo explícita y abierta, porque hay una serie de trascendidos que dan cuenta de que entre los dos hubo desde un inicio una cosa de desenlace y de alejamiento propio de la política misma, ¿no? Pero más allá de eso, más allá de eso, insisto, el vicegobernador Aguilera tiene la misma votación que alcanzó el gobernador Camacho. Ambos tienen la misma votación. Por lo tanto, es legítima cualquier suplencia gubernamental del vicegobernador Aguilera al frente de la gobernación de Santa Cruz. No se está en ningún momento, ni un centímetro siquiera, vulnerando la votación del ciudadano de Santa Cruz. El ciudadano votó por gobernador Camacho y vicegobernador Aguilera. Por lo tanto, el voto del ciudadano está siendo absolutamente respetado frente a una figura de suplencia gubernamental como la que podría darse en un par de horas más, seguramente en un tiempo más, si es que el tribunal o la sala constitucional, mejor dicho, de Santa Cruz le otorga la tutela para dar cumplimiento al estatuto autonómico al vicegobernador Aguilera. Muy bien, muchas gracias, Hugo, por haber estado junto a nosotros esta mañana. A propósito, una previsión de lo que es posible vaya a ocurrir a partir de hoy con la decisión de la justicia, que es básicamente, sería cumplir cumplir y hacer cumplir el estatuto autonómico y como bien decía también la constitución política del Estado. Será hasta otra oportunidad, Hugo, muchas gracias. Gracias, Diego, por la oportunidad. Buenos días. Muy buenos días. Estuvo junto a nosotros Hugo Siles, ex ministro de Autonomía y también analista político, hablando acerca de estas posibilidades dentro del escenario político en Santa Cruz. ¡Gracias! ¡Gracias!